Desarticulada una organización de narcotraficantes integrada por miembros de la Andrangueta italiana y del Clan de los Castañas. Durante la operación se han detenido a 44 personas y se han realizado 34 registros en Italia y España en los que se han intervenido 2.744 kilos de hachís, 72.525 euros en metálico, 12 armas de fuego y 14 vehículos, entre otros efectos. La organización tenía previsto un plan de fuga de una prisión española para un cabecilla de la organización Andrangueta. En una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Carabinieri. Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Carabinieri han desarticulado una organización delictiva dedicada, presuntamente, a la introducción de grandes cantidades de hachís en España. Esta operación conjunta se ha saldado con la detención de 44 personas, miembros en su mayoría de la Andrangueta italiana y del conocido como Clan de los Castañas. Entre los arrestados hay un funcionario de prisiones que colaboraba con los narcotraficantes italianos que ya estaban en prisión. Se han realizado un total de 34 registros domiciliarios en España e Italia donde se han intervenido 2.744 kilogramos de hachís, 2,5 kilogramos de marihuana, 72.525 euros en metálico, 12 armas de fuego y 14 vehículos, entre otros efectos. Colaboración con la Policía Italiana. La investigación se inició en marzo de 2016 cuando los investigadores detectaron contactos en la provincia de Málaga entre ciudadanos italianos y los cabecillas del Clan de los Castañas. La colaboración con la Policía Italiana determinó que se trataba de un conocido grupo criminal asentado en el país transalpino, los Andrangueta de Calabria. La organización estaba dirigida por un miembro de la Andrangueta, con domicilio en Soto Grande, Cádiz, que ejercía de intermediario entre el suministrador de la droga y el resto de miembros de la organización en Italia. El hachís era trasladado desde España hasta diferentes países de Europa, principalmente a Italia. La droga era escondida en el interior de camiones de empresas de transporte, en ocasiones entre mercancías perecederas y en otras entre mobiliario. En junio de 2018, tras la huida de un miembro del Clan de los Castañas del Hospital de Algeciras, los agentes llevaron a cabo la primera fase de explotación de esta operación. Las primeras detenciones se produjeron en un hotel rural de Jimena de la Frontera, Cádiz, por el que pagaban más de 8.000 euros mensuales. Preparaban la fuga de prisión de un cabecilla. Después de estas detenciones, los investigadores detectaron que la organización delictiva tramaba la fuga de prisión de su máximo dirigente. La organización contaba con la ayuda de un funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Alaurín de la Torre, Málaga, a quien sobornaron a cambio de apoyo logístico. La detención de este funcionario fue posible por la colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En una segunda fase del operativo, desarrollado el pasado mes de abril, los agentes procedieron a la detención de nueve personas en las localidades de los barrios, Algeciras, Guadiaro, Marbella, Torremolinos y Málaga, y de otras cuatro en Italia. Esta operación, denominada Alianza, ha sido coordinada por el Juzgado Nº 3 de Málaga, la Fiscalía Delegada Antidroga de Málaga y la Dirección del Distrito Antimafia de Milán de la Fiscalía de la Repáblica de Italia. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, y falsificación de documento público. Además, se han ejecutado tres órdenes europeas de detención y entrega, OEDE, y otras tantas órdenes de búsqueda, detención y personación relacionadas con la investigación.